Si no me conoces, porfa no me hables, hablar lo que no sabes es de poco hombre. Si no me conoces, porfa no me hables, hablar lo que no sabes es de poco hombre. Y'all blessed man. Blow, ah, blow, ah, go, go, don't call me no more fake niggas. Quieres jugar contra mi, pero sabes quien soy. Quieres hablarme mal, pero mira todo lo que doy. Marco la diferencia, te lo dice mi cara. ¿Sabes lo que digo? Óyeme, no me importa. Nobody, nobody, nobody. Nobody, nobody, nobody. Men, nobody, nobody, nobody. Ok, men, nobody, nobody, nobody. Negro no soy como soy. De eso lo que hago sobresale. Eso negro no es déjà vu. Original lo tuyo no me vale. Ok, men, nobody, 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 nobody. Ya hables, men, nobody, nobody, nobody. Sigue hablando mal. Sigue mintiendo mal. Lo haces por fama. A no de fía no mal. Negro sigo intacto. Aunque me hables mal. Negro por eso. Te oigo fatal. Sigue criticándome. Pasas tu tiempo diformándome. Negro no tengo tiempo. Mi tiempo es valioso, pero sigue hablándome. I got the dough, my nigga. No tienes vida propia. Estás agobiándome. Big deal, my name. Soy King Kong. Tú sigues alabándome. You know what I do. Marco la diferencia. Don't play with me. No hay competencia. Mi música se expande, sale. Es diferente a los demás. Vida propia solo nace, crece. Es juego de hombres. Negro no soy como tú. De eso lo que hago sobresale. Eso negro no es déjà vu. Original lo tuyo no me vale. Ok, men, nobody, 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 nobody. God bless me, nobody, nobody, nobody.